Hola, soy Sofía Repostera y yo estaba por aquí cubriendo unos K-Pops con chocolate blanco. Les comento que los K-Pops estaban fríos y el chocolate bueno derretido un poco tibio. Es importante tener en cuenta las temperaturas para que no pase lo que a mí me pasó. Definitivamente el chocolate todavía estaba muy caliente y estaba demasiado líquido. Pero bueno, ya había empezado a cubrir estos K-Pops, entonces lo que hice bueno fue cubrirlos primeramente y luego que se secaron les di una siguiente capa. Cuando ya pasó un tiempo, miren lo que ocurrió. Pues sí, se cuartearon. Como ves, a pesar de tratar de controlar un poco las temperaturas, esto puede llegar a pasar. Entonces, ya tenemos aquí que solucionar y lo que voy a hacer es seguir cubriéndolos con chocolate varias veces hasta cubrir completamente esta parte. Aunque esto me ocurrió porque el chocolate estaba aún tibio, tampoco me gusta que el chocolate no esté tan diluido porque por el contrario no va a quedar liso, pueden quedar pedazos de chocolate, no cubrirse por todos lados uniformemente, así que esto es un riesgo. Y bueno, con mucha paciencia seguí cubriendo mis K-Pops. Claro que quedó una capa gruesita de chocolate, pero finalmente quedaron totalmente cubiertos, completamente lisos y listos ya para la decoración que les voy a mostrar aquí como la hice. Estos K-Pops eran para boda, así que estoy utilizando una decoración sencilla de corazones. Con un poquito de fondant en un molde de silicona voy a hacer mis corazones. Este diseño me encanta porque tiene como unos relieves como que fueran brillantes. Y para darles un toque mayor, agregué un poco de polvos dorados con un brillo como escarcha. Está aquí mezclado. Y directamente con un pincel lo aplico sobre el fondant que está fresco. Por todos lados, por todas partes. Y aquí ya queda listo esta decoración. La haces con anticipación y el brillo no se va a salir. Más bien se va a pegar bastante al fondant. Y mira como quedaron de bonitos estos K-Pops que no se ven para nada gritados. Esto es importante porque yo he visto en algunos eventos algunos dulces que por ahí se cuartearon y no se ven bien. Así que cerciórate de que no se cuarte el chocolate. Ya una vez que están los corazones hechos, le agregas un poquito de chocolate derretido y lo colocas encima. También puedes poner el chocolate directamente sobre el K-Pop y sostenerlo un poquito porque se puede deslizar. Limpia cualquier parte que sobresalga del chocolate extra para que la presentación sea la más óptima posible. Y mira si quedaron, solo tienen un pequeño detalle y realmente se ven hermosos y elegantes. Soy Sofía Rapostera, gracias por acompañarme y compartir estas experiencias que nos ocurren en la pastelería y la forma de solucionarlo. Nos vemos en un próximo video.